Muy buenos días, mi nombre es Claudia Viviana Rodríguez, soy trabajadora de la red Centro Oriente, lidero la política de habitante de calle. El día de hoy nos encontramos en una jornada de autocuidado en la localidad de Rafael Uribe. Estas jornadas se realizan cada mes. El objetivo de esta jornada es poder brindarle a los ciudadanos habitantes de calle un lugar donde se puedan asear, puedan cambiar su ropa y también puedan recibir un alimento. La articulación que tenemos es con integración social, Secretaría de Salud, Línea Psicoactiva y la línea LIMS. Estas organizaciones prestan sus servicios para ellos en todo su quehacer. El objetivo de nosotros es que ellos puedan tener un autocuidado personal y de esa manera ellos se sientan servibles a la sociedad. Nosotros como sociedad a veces estigmatizamos a nuestros ciudadanos, pero tan solo con un saludo podemos servirles mucho. No necesitamos que les den dinero, pero sí podemos ayudar quizás hasta con un pan para ellos para suplir hasta esta necesidad de alimento. Queremos darle las gracias también al corazón de tu ciudad y periódico del usuario por estar aquí acompañándose, haciendo este reportaje tan valioso para todos nosotros, para que se dé a conocer esta jornada por los ciudadanos, porque ellos en sí son los que necesitan la ayuda de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctora, periódico del usuario La Salud le hizo la entrevista. Gracias.